¡Señor alcaldesa! Buenos días, Prado. Quería comentarle una cosita. Mira, es que tengo prisa, luego hablamos, ¿eh? Es un momentito, solo algunas cosas... ¡Prado, luego hablamos! Con las hermandades. ¿Cómo va la alcaldesa? Si parece que va el diablo detrás de ella. Eso es que vive en Madrid y todos van así. ¿Te parecerá bonito la que está montando tu hermana? ¿A mí? ¿Y yo qué culpa tengo de lo que está pasando? Si no la animaras con las tonterías, esa bruja que se inventa... Bueno, tienes que pensar que Bea es una mujer muy sensible y a lo mejor la muerte de mamá le ha afectado más de lo que pensamos. ¡Ay, si madre no se hubiera consentido tanto! ¡Beatriz! ¡Abre! ¿No ves que esto no está bonito? ¡Bea! Estoy aquí, no pasa nada. ¡Abre! ¡Que yo creo en tus poderes! ¡Joder, lo que nos faltaba! ¡Bea! Igual estás un poco nerviosa por la primavera, no lo sé. ¿Quieres un orfidal? Muchas gracias, José María. De nada, señora alcaldesa. Yo voy con Carlos a ver si encuentro a mi hermana. Tú vigila por aquí, que no quiero ninguna sorpresa. Estaré pendiente, tranquila. ¿Quieres tener algo con él? ¿Con quién? ¿Con José María? ¡Qué va! Pero me gusta su bigote. Luego te llamo. Diles que pasen. ¡Carta de llamada! ¿Me llaman? Llego tarde, me tengo que ir. ¿Pero cómo te van a llamar si aquí no hay cobertura? Abre tu corazón, no tengas miedo. No es una llamada, es un WhatsApp. Tampoco hay red. ¡Papá! ¡Papá! ¡Que sepas que estás en la cuarta! ¡Que se haces! ganado seis seguidos, es porque algo estás haciendo por detrás, que lo sepas, ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele a un momento, cosas de la tierra, hice igual que tú, y me quedes sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparten más, va todo el ganador, a quien jugó mejor, me toca entender, ¿qué le voy a hacer? We like to believe that love is pure, when monsters grow along the way, we turn it back to the obscure, good and bad, we try to fight, cause we roll around a lot of times, where no morality can be part. Thank you. You're welcome. Bye. Gracias.